En este video vamos a hacer una comparación del juego de Microsoft Flight Simulator en diferentes plataformas como sería xCloud, Xbox Series S y Xbox Series X. Les voy a mostrar las diferencias que existen entre estas tres, su rendimiento, además de algunos otros detalles que les pueden ser de interés y con los cuales probablemente incluso se van a sorprender. Pues bien, para empezar cabe mencionar que Microsoft Flight Simulator es un juego completamente optimizado para las consolas Xbox Series S y Series X. Además deben de saber que es un juego exclusivo de esta generación, esto quiere decir que el juego no lo podemos jugar desde una Xbox One o desde una One X, únicamente desde estas nuevas consolas. En cuanto a almacenamiento, pues bueno, en lo que es xCloud realmente no tenemos que descargar nada, así que digamos que el juego pesa 0 GB, simplemente necesitamos una buena conexión a internet con mínimo 15 Mbps. En cuanto a Xbox Series S, el juego tiene un peso aproximado de 114 GB y en cuanto a Series X, el juego tiene un peso aproximado de 141 GB. Como pueden ver, el peso es un poco más elevado en Series X y deben de tener en cuenta que tal vez en un futuro el juego pueda incrementar un poco más su peso. Eso sí, también deben de saber que el juego únicamente puede ser jugado desde el almacenamiento interno en el caso de las consolas o en su defecto en la tarjeta de expansión de Xbox. En cuanto a compatibilidades, este juego cuenta con la opción de HDR10, así que si nuestro monitor o nuestra pantalla es compatible, lo vamos a poder activar, lo cual les recomiendo para que tengan una mejor experiencia con la imagen. Desafortunadamente este juego me parece que no cuenta con Ray Tracing, pero sí cuenta con compatibilidad de teclado y mouse. Sin embargo, si es que ustedes van a jugar en consola, creo que lo más recomendable sería jugar con el control. Un último detalle extra es que este juego cuenta con funcionalidades online, como por ejemplo la de constantemente estar descargando imágenes para que el juego se vea un poquito mejor, o la de que algunos usuarios, algunos otros jugadores aparezcan en nuestra partida. Pues bien, si es que ustedes quieren conectarse al multiplayer, al online, por así decirlo, van a necesitar de una suscripción de Xbox Live Gold. En cuanto a la descarga de las imágenes de internet para mejorar la calidad del juego, realmente no sé si sea necesario la suscripción. De cualquier forma, para tener la mejor experiencia en este juego, les recomiendo que tengan Xbox Live Gold, aunque realmente no es necesario. Muy bien, entrando a lo que es el rendimiento de este juego, digamos que solamente cuenta con un modo gráfico y un modo que está oculto, pero eso hablaremos más adelante. El modo por defecto en este juego vendría siendo el modo calidad, que nos estaría ofreciendo, dependiendo en qué plataforma lo juguemos, pues diferentes resoluciones. En XCloud, la resolución está bloqueada a un máximo de 1080p. En Series S, el juego también está bloqueado a un máximo de 1080p, los cuales son nativos, es decir que en ningún momento va a bajar su resolución, por lo cual se va a ver bastante bien definido en un monitor de 1080p. Y en cuanto a Series X, pues aquí tendríamos un aumento de resolución de 4K, el cual es reconstruido. Está reconstruido, esto quiere decir que no es un 4K nativo, un 4K real, sino que está reconstruido a partir de la resolución de 1440p. Sin embargo, a pesar de esto, la Series X en pantallas bastante grandes, pues se va a ver muy muy bien. Eso es en cuanto a resolución. Ahora bien, en cuanto a FPS en las tres plataformas, en XCloud, en Series S y en Series X, únicamente contamos con 30 FPS, por defecto, por así decirlo. Los cuales suelen ser bastantes estables, pero si ustedes de fondo ven que de repente tiene por ahí algunas bajadas, es porque la prueba la realice en una zona bastante compleja. Si tú te acercas bastante al suelo, en una zona donde hay bastantes edificios, pues ahí puede que baje unos cuantos FPS. Pero ya jugando normalmente un poco más elevado, se van a mantener bastantes estables esos 30 FPS. Sin embargo, ahora sí viene lo interesante. Y es que si nosotros contamos con un monitor o una pantalla compatible con 120 FPS y lo activamos en nuestra consola, el juego va a desbloquear esos 30 FPS y van a estar variando desde 30 hasta 120. Y aquí va a depender mucho de la zona en la que ustedes se encuentren, porque hay zonas donde realmente son bastante sencillas y zonas en las cuales a lo mejor en una ciudad es un poco más compleja. Ahora bien, en mi caso no les puedo mostrar un contador de FPS, sin embargo, lo que puedo hacer es mostrarles una grabación en cámara lenta. Ustedes podrán ver que a la izquierda, al hacer movimientos de cámara, se nota como que un poco más trabado, por así decirlo. Un poco más lento. Eso es porque ahí el juego está configurado únicamente a 60 FPS en mi consola. Sin embargo, en la parte derecha ustedes pueden ver que yo al mover la cámara y el juego al estar configurado en 120 FPS, pues se nota mucho más fluido. Eso es porque justamente se han desbloqueado esos 30 FPS y nos está dando una variabilidad. Y en este caso también cabe mencionar que la grabación ha sido desde la Xbox Series S. Así que esta función de los más de 30 FPS no es exclusiva de la Series X como podrían pensar algunos, sino que también funciona esta característica en la Series S, lo cual es bastante sorprendente. Eso sí, una recomendación es que si van a estar activando los 120 FPS, también activen la frecuencia de actualización variable. Porque si no activan esta característica, se va a notar como que la imagen da unos pequeños saltos en ciertos momentos. Sin embargo, si ustedes activan la frecuencia de actualización variable o el VRR, esos saltos de imagen no van a ser tan notorios. En fin, otro detalle importante, interesante de este juego en los diferentes sistemas, en las diferentes plataformas, son los tiempos de carga. Que en general este juego tarda un poquito más en iniciarse que la mayoría de los demás juegos optimizados. Y tiene sentido porque este es un juego bastante complicado de ejecutar. Tiene que cargar muchos archivos al mismo tiempo. Pero bueno, aquí la plataforma que sale ganando es Series S, tomando en cuenta que en este caso estamos cargando desde el menú de Xbox hasta la pantalla de inicio del juego. Como les vuelvo a repetir, Series S sería la primera. Después tendríamos a la Series X y por último tendríamos a xCloud. El cual en este caso xCloud tarda un poquito más en cargar porque primero tiene que conectarse con los servidores, establecer la conexión. Y después de eso ya comenzaría a cargar el juego. Muy bien, ahora hablando un poco de lo que son los gráficos. En general en las tres consolas los modelos de los aviones son muy buenos. En cuanto al mundo, cuando nosotros nos encontremos un poco lejos o bastante elevados del mundo, se va a ver bastante, bastante bien. Sin embargo, tal vez cuando nos acerquemos un poco más a la Tierra, cuando veamos algunos edificios de cerca, pues ahí es donde tal vez como que se va a ver un poco raro. Pero creo que normalmente no vamos a estar volando siempre tan bajo, así que normalmente a una altura media se va a ver bastante bien el juego gráficamente. Pero bueno, hablando específicamente de xCloud, me parece que la configuración gráfica es la misma que la Xbox Series S. Y esto es probablemente porque en xCloud nos estén prestando una Xbox Series S. Sin embargo, esto no puede ser siempre, tal vez en algún momento nos toque una Series X, pero en el momento en el que yo hice la grabación, digamos que me prestaron, por así decirlo, una Series S. Gráficamente hablando de la Series S, me parece que se ve muy, pero muy bien. Compite bastante con la Series X. Tal vez creo que la única diferencia serían unos muy pequeños detalles. Y lo más relevante en todo caso serían los bordes de sierra, que son un poco más notorios en Series S. Ahora bien, hablando específicamente de la Series X en cuanto al tema gráfico, también se ve bastante bien en esta consola. Sin embargo, viéndolo o comparándolo con la Series S, realmente no siento una mejora muy grande, por así decirlo. Básicamente son pequeños detalles extras que tenemos en la Series X, que tal vez a simple vista no se alcancen a notar. Como por ejemplo la definición, ya que tenemos una mayor resolución en Series X, pues se va a notar una mayor definición de la imagen. También los bordes de sierra no van a ser tan notorios. Y creo que incluso algunos reflejos y sombras se ven un poco mejoradas, pero no es algo que realmente te sorprenda, teniendo en cuenta que la Series X cuesta el doble o incluso más que la Series S. En todo caso, tal vez lo más notorio, por así decirlo, sería la distancia de renderizado, que a lo mejor vamos a alcanzar a ver un poco más de objetos a la lejanía en la Series X. Así que tal vez es algo relativamente sencillo y una de las más grandes diferencias que pude encontrar entre estas dos consolas, pero bueno. En cuanto a experiencia, en este caso en XCloud me pareció bastante buena. Sin embargo, esto va a depender mucho de tu conexión. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 150 megas de descarga por fibra óptica, así que realmente durante lo que estuve probando el juego no tuve ningún problema. Sin embargo, sí he probado XCloud en algunos otros momentos y puede que de vez en cuando como que se pierda la conexión, pero regresa bastante rápido. Sin embargo, creo que todavía falta mejorar un poco lo que es la estabilidad e incluso la latencia. Ya que en mi caso sí se nota un poco la latencia, pero es ligera, no es algo que realmente sea muy molesto. Es tal vez cuestión de acostumbrarse, pero aquí como les vuelvo a repetir, va a depender mucho de su conexión y a lo mejor de la zona donde ustedes estén conectando. Otra cosa que también creo que podrían mejorar es la calidad de la imagen. Y es que me parece que XCloud utiliza un máximo de 15 mbps. Si desbloquearan esa opción para darnos a lo mejor 30 a 50 mbps, creo que se mejoraría la imagen bastante. Pero por otro lado, si comparamos esos dos minutos que tardan en iniciar el juego, a lo mejor las horas que podría tardarse en descargar en la Series X o en la Series S, pues obviamente es una gran ventaja. Así que en cuanto a tiempos de carga, a pesar de todo, no está tan mal en XCloud. Sin embargo, creo que todavía podrían mejorar algunas cosillas. Pero bueno, en cuanto a mi experiencia con Series S, podría decirles que es completamente satisfactoria. Creo que es la mejor experiencia que he tenido en estas tres plataformas. Y es que me sorprende lo bien que se ve y lo bien que funciona este juego en esta tan pequeña y tan barata consola. Como les vuelvo a repetir, realmente no hay una gran diferencia. Sí hay una pequeña diferencia entre la Series S a la Series X, pero no es así como que sea muy exagerada. Y además, como les vuelvo a repetir, en Series S podemos obtener más de 60 FPS en ciertos momentos. Así que realmente, si este es un juego de nueva generación, creo que explota al máximo el potencial de la Series S. Ojalá y en un futuro puedan seguir sacando más juegos como este que realmente expriman al máximo para que la gente conozca el verdadero potencial de esta pequeña bestia blanca. Ahora bien, en cuanto a mi experiencia con Series X, ha sido bastante satisfactoria. Sin embargo, me quedé con ganas de ver algo que todavía valiera más la pena, por así decirlo. Porque como les vuelvo a repetir, realmente siento que no hay una gran diferencia entre la Series S a la Series X. Solamente algunos pequeños detallitos. Pero sí me hubiera gustado que a lo mejor se notara un poco más la diferencia gráfica entre la Series S y la Series X. Además de eso, lo que no me gustó en Series X es que el juego es un poco más pesado e incluso los tiempos de carga son un poco más largos. No estamos hablando de algo tan exagerado, pero sí en general siento que la Series X tiene un poco de desventaja en comparación a la Series S. No estoy diciendo que el juego sea malo en Series X, sin embargo, yo esperaba tal vez ver un poco más de diferencia gráfica. Pero bueno, en fin, ya por último, como conclusión les puedo decir que xCloud es una muy buena opción, una muy buena alternativa si es que tú no cuentas con una consola, simplemente pagas Game Pass Ultimate y vas a poder jugar Microsoft Flight Simulator ya sea desde tu celular, desde tu computadora o incluso si es que tienes una Xbox One, una consola de generación pasada, pues también puedes jugar este juego que es exclusivo de la nueva generación en tu consola ya vieja. Así que es una muy buena opción. Ahora bien, en cuanto a la Series S, me parece que en esta consola es la mejor opción, la opción más equilibrada para disfrutar de este juego y donde creo que yo les recomendaría que, si ustedes a lo mejor quieren comprarlo, pues que lo jueguen en esta consola, ya que van a tener una muy buena calidad gráfica, una muy buena resolución y características interesantes como tal vez un peso un poco menor, unos tiempos de carga un poco reducidos, además de la compatibilidad con 120 FPS. Y por último, en cuanto a la Series X, tal vez sería recomendada, si es que ustedes cuentan con una pantalla bastante grande, creo que ahí la mejor opción sería la Series X. Pero bueno, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, pueden comentar qué les parece este juego en las diferentes consolas y si es que ustedes ya la han jugado, también qué les parece. Y bueno, si es que quieren ver más contenido de este tipo, se pueden suscribir al canal, ya que estamos subiendo contenido de Series S y Series X, y de vez en cuando por ahí de xCloud. Y bueno, también pueden activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.